Continuamos con otras informaciones de la jornada, volvemos a nuestro país. Hoy se iniciaron las postulaciones para el Fogape Chile. Esta ayuda busca la reactivación económica de las micro, pequeñas y medianas empresas. Todos los detalles junto a Pamela Araya. Pame, buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes. Exclusivo para las MIPIME, tú ya lo decías. Solo para las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Desde cuándo? Desde hoy. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo año. Así que hay plazo. Lo importante es que desde ya las personas vayan a consultar a los distintos bancos que van a poder entregar estos recursos para la reactivación de sus empresas. A ver, antes de hablar de cuáles son las restricciones, quienes pueden postular, vamos a los recursos que se van a destinar. Por ejemplo, y para eso preparamos una gráfica para que ustedes lo puedan ver en pantalla. En una microempresa se le puede asignar un crédito de hasta 4.000 UF, pequeña empresa hasta 6.250 UF y para una mediana empresa hasta 25.000 UF. Ahora, ¿qué significa esto del Fogape? En sencillo es básicamente que si la persona no puede pagar en algún momento, pues bien, el Estado es el aval finalmente y en el primer caso de las microempresas, el Estado se compromete a devolver hasta el 95% de lo que es la deuda y así va bajando 95, 90 y 85 entonces para las medianas. Y yo les decía, bueno, que obviamente acá hay que ver si uno califica entre micro, pequeña, mediana, si es que hay restricciones o no. Pues bien, todos esos criterios los entregaron la presidenta de Banco Estado y además el ministro de Economía. Las microempresas sin ninguna restricción y en el caso de las pequeñas y las medianas está restringido a o bien ciertos sectores económicos que no hayan recibido un Fogape anterior, el Fogape reactiva o el Fogape COVID. Clientes que tienen ventas anuales por hasta 2.400 UF, que es el grupo de microempresas de Chile. Las empresas o actividades productivas con ventas anuales hasta 24.000 UF, que es lo que se categoriza como pequeña empresa, y posteriormente hasta 100.000 UF, que son las más grandes. Bien, complementar lo que decía el ministro de Economía, porque hablaba de los Fogape anteriores, pero también, por ejemplo, algunos que hayan recibido otras iniciativas que ayudaban a reactivarse en el marco de toda la crisis que se vivía. Pero sí quedan dentro, es decir, sí pueden pedir este Fogape, obviamente hay que postular, pedir los créditos a los distintos bancos, aquellos que tuvieron graves consecuencias durante el estallido social, y además aquellos que han sido víctimas de violencia rural. Eso ha explicado bien ahí el ministro de Economía. Otros puntos importantes entonces, acá es con interés, eso es bien importante decirlo. ¿Y cuánto es el interés? El máximo que puede cobrar un banco es de 16,5% de interés, que es la tasa de interés que ha fijado el Banco Central, más 5%. Eso es el máximo, no significa que le vayan a cobrar eso, y esto es también en todo el crédito, porque sería anual de un 1,35% mensual. El 1,35% mensual es el máximo entonces de cada una de las cuotas de este crédito. ¿Por cuánto tiempo? ¿Un año, medio año, cuatro años? Eso se verá con cada uno de los bancos que han hecho esta licitación. Claro, Banco Estado estaba, no explicaba el ministro de Economía, estaba el Banco de Chile, Santander, BCI, y ahí por supuesto en la página del ministerio están todos los detalles al respecto. Lo otro también, yo les reitero las fechas, es un año, 26 de diciembre hasta el 31 de diciembre del año 2023. ¿Qué pasa con otros sectores económicos? Hay que decir que este es el tercer FOGAPE, pero de todas maneras hay otras iniciativas, de eso ha hablado el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Y además se van a sumar durante este periodo al menos otras dos iniciativas. Una de ellas es el programa de créditos para microempresas. El segundo es un programa de garantías especiales para créditos a empresas constructoras que corresponde a un sector que ha sido particularmente golpeado durante los últimos meses. Microempresas, pero son créditos Corfo. Una serie, ustedes saben que se han dado a conocer, una serie de iniciativas desde el estallido social hasta ahora entonces para contribuir en la reactivación. Una de las consultas que se le hizo al ministro de Hacienda tiene que ver con las ayudas a las personas. Pues bien, dijo que esto se está viendo. Eso sí, que no se puede garantizar que esto sea antes de fin de año. Estamos hablando aquí antes de el domingo, pero que de todas maneras se está trabajando en aquello. Así que recordar, hay un nuevo crédito Fogape para las micro, pequeñas y medianas empresas. Todos los detalles los pueden consultar a 24horas.cl, pero también el ministro de Hacienda fue bien, el ministro de Economía, digo, fue bien claro. Vayan a preguntar, no se pierde nada. Lo peor es que le digan que no. Pamela Araya, muchas gracias por el completo informe. Muy buenas tardes.